mataron un inocente. Con razón no hicieron nada, casi lo más se sintieron mal, no pues con sangre pero tenemos la cama. Si no dejara la toalla untada de sangre y gonorrea. Vean esta vaina tan grande. Esto es un apartamento. Que tendrá dentro de esa bolsita de globo. O sea, yo siento que quedaría más chimba pero dándole la espalda a uno. Y usted ahí queda sometido. Ey, qué tranza la garbanza. ¿Cómo están muchachos? Espero que estén muy bien. El día de hoy estoy acá en el Restrepo. Ustedes seguramente conocen el Restrepo. Y estoy en la zona del Restrepo que es más alegre de todas, ¿no? En donde más hay felicidad. Esta es la zona de moteles del Restrepo. Estoy justo en este motel que se llama Portada Real. Y el día de hoy vamos a trabajar en un motel. Así como lo escucharon. Vamos a ver qué tal nos va. Estoy con dos invitados muy especiales. Salud. Yo nunca había estado en el canal, bro. No, él es nuevo en el canal, weón. En cambio, pues este marica ya había venido el Restrepo. Sí, ya estoy cansado de aparecer en ese canal. Ya, tocas pensionarlo, weón. Yo quería venir a moteliar y me trajeron para trabajar. Los youtubers no trabajábamos, parce. Sí, así es, muchachos. Vamos a hacer un junte épico. Yo sé que el plan está muy homosexual, ¿no? Venir tres hombres a un motel. O sea, es re pa' y la debemos haber invitado a alguna nena también, ¿no? Entonces, pues nada, muchachos. Vamos a entrar y vamos a ver cómo es la vuelta de trabajar en un motel bre. Bueno, este es el motel, muchachos. Así se ve. Es grandecito, la verdad. Es muy grande. Y tiene como dos secciones. Bueno, esta es la parte como de las cabañas. Acá usted llega en su carro y llega directamente como a la habitación. Ahorita les muestro bien. Bueno, este es como el centro de comando de control. Yo lo veo así, ¿no? Hagan de cuenta donde manejan Transmilenio, así la central. Es esto, pero del motel. Entonces, acá es donde se ven las habitaciones. Por ejemplo, ahorita estaba pitando y cuando pita es que la entregan, ¿cierto? Se termina el tiempo. Ah, se termina el tiempo. El sistema nos avisa cuando lleva más de tres horas. Ahorita miramos las habitaciones, pero quiero mostrarles acá como este centro de control. Digamos acá, vean esto que... Yo la verdad, esto es nuevo para mí. Las carcasas. ¿Qué es eso, güey? Ah, ¿para los dedos? La carcasa para los dedos. La funda. Uy, perro, yo no había visto eso nunca. Y las esposas. ¿Te has portado mal, Tomás? Muy, muy mal. Castigame, bro. Ah, vean, y acá esto, güey, vean esto. Los trajes, vean. No sabía que acá venían monjitas. ¿Y esto qué es? Sensual Warming. Ah, aceite para masajes. Venga, venden un montón de cosas, güey, digamos. Y esa tiene que parece un tampón, ¿es un tampón, sí? Sí. Sí. O sea, venden tampones, esto. Estos son audífonos. Pero ¿esto para qué es, güey, como para un? Esto es Viagra, ¿sí? Sí. Ah, esto es Viagra. Sí, funciona igual que el sildenalfil. Hay anal, acá dice anal 8000. Retardante 8000. Digamos, ¿sí compran harto de eso? O sea, si la gente que viene, ¿sí utiliza harto de eso o no? ¿O solo vienen a...? Sí, digamos, compran a veces como un cómico que es el disfraz, un dildo y un lubricante. La cajita feliz. Ajá. Vean esto. Oiga, pero hay hartas cosas estrechantes. Para estrechar, bro. Es de la canción de Estreches de Corazón, ¿cierto? Debe ser de eso. Así es. Oiga, hay tantas cosas y yo no sabía, ¿no? Me siento re básico, güey, ¿no? Vean. Esto también. Ah, pues este se ve como más gomelito, un estrechante. Esto es bueno, es básico. Es que la verdad, yo soy virgen, muchachos. Clásico, no, no, clásico. Ahora sí vamos a trabajar. Me voy a poner mi tapabocas, mis guantes. Y vamos a limpiar una habitación. Esto indica que salió. No sé si se alcanza a ver que tiene como un simbolito de llaves. Eso indica que salió la habitación. Entonces vamos a ir a la 203. Y a grabar a las personas que salen así en la cara de... Oye, ¿qué tal? Toca entrar por acá, por lo que les digo de que... Son cabañitas. Son cabañitas, güey. No creesísimo, somos secuestradores. Entonces la gente entra acá, pues normal, y no hay otra puerta. Entonces acá es la habitación. ¿Cómo pasión? Esta es la escena del crimen. Vean cómo la dejaron. Aquí apuñararon la avenida. Pero cómo así la gente no tiene la cama, bro. Se nos escapó, güey. Se nos escapó el... El crimante. Huele a ese papel, Tomás, a ver a qué huele. Lo reto. No, mire, aquí... Hizo sudor al... ¿Ah, sí? Sí, eso tiene cara de que es sudor. ¿Y eso qué es? Eso que tienes ahí, ¿qué es? Alcohol. ¿Alcohol? Ok. Ustedes deben tener muchas amigas de las crisis cosas, pero fuertes o... Sí, demasiadas, de todo. ¿Qué es lo más chistoso que les ha pasado así trabajando acá? Que se les agarró el pene a un cliente. ¡Ay, no! ¡Hálo, tranquilo, de todos los días! ¿Cómo decía usted? ¿No se les agarró el pene? Sí, como así, güey. Por infiel. Porque se tomó dos pastillas de Viagra. ¿Ah, sí? Y aparte de eso había consumido... ¿Alcohol? No. ¿Drogas? ¿Drogas? No, ¿y ahí que salió una ambulancia, hermano, o qué? Sí, con una toalla ahí y la sangre súper escandalosa. ¡Uy, no! Eso fue lo más... Eso sí fue un verdadero crimen, güey. No. ¿Y se ve mucho que hay gente de esa que es como un poco cochina, que deja las habitaciones con popó de pronto, con sangre y eso? Sí, bastante. El preservativo lleno, ahora ahí, pulgado. ¿En serio? ¿En serio? Pero lo que parece a mí... ¿Qué genere, no? ¿Quién se cree en? ¿Nacho Vidal? No sabía que para esa gente no sean sucios, perros. Después limpien porque van a las que les toca estar limpiando todo. Habitación sencilla, es el rato de cuatro horas y vale 90 mil pesos. Amanecida desde las ocho de la noche hasta las once y media de la mañana, vale 120. Si tenemos algún cliente de pronto de dos horas, lo podemos dejar en 70, 50. Mira, aquí se ven las huellas de malhechor. ¡Maldito! Te vamos a encontrar, profesor. No sé por qué te damos sospecias de que era un profesor, pero seguramente sí. Vamos por otro asesino. Entonces acá están como las toallas, o sea, está limpio, los jaboncitos. Porque Tony no se llevó el jabón. Mira, vamos a entrar a la suite, güey. Usa mi código de descuento CRISI LIMITE si vas a venir al motel portada real. Vean esta habitación. Vean, tiene jacuzzi, tiene sauna. Se saca usted para sudar. El jacuzzi, el jacuzzi está bonito. Pero es que hay diferencia con sauna y con turco. Creo que esto es un turco. Los turcos son los de Turquía, bro. Tienes toda la razón. Los saunas son los de Soacha. No sé, sí, sí, sí. El que mejor haga un baile ahí en ese tubo, perro. Uy, ¿cómo es? No, marica, me cazó. Me voy a tirar uno. Ojo que no se vea ahí la muchacha. Eso es todo. Ah, me pegué. ¿Dónde voy a ir a la cueva? Ay, con la rega. Va a ir creciendo, va a ir creciendo. Y es que no sabe el sentido. Casi no paro. Marica, me pegué en las huevas. Yo pagaría lo que haga esto solo por hacer eso que hice ahí, y ya. ¿Con eso la calienta resto? Sí. Bueno, vamos a llevar las sábanas al sitio al lado. Pero tienes que oler. Here. Es muy grande. Se ve a la bandería, ¿no? Sí, es muy grande. La audry. Vea eso. Aguanta meterse, ¿no? Sí. Aguanta, es que Chris se meta ahí para que deje oler. ¿Qué es esto? Para sentir. Ah, ok, ok. Y estas lavaburases tan raras, ¿no? No, pero eso es... Sí, ya regalé. ¿Y eso qué es? Una lavadora industrial. Lavadora industrial. Uy, pero están... Sí, quita puro germen y todo eso, me imagino. Claro. El olor a sí. El olor a sí. En este momento sí podemos decir, Isu fucking big. Comediar. Ah, bueno. Comediar ante, güey. Ah, bueno. Ah, vea, y para planchar las sábanas. Para estampar. ¿Cómo así? Aquí estampan camisetas también. O sea, las sábanas, las planchas. Uy. Vea, pues yo no sabía que eso lo hacían. Yo juraba que, pues... No sé. ¿Doblaban y ya? Doblaban y ya. Y como se templa con el colchón que ya quedaba... Me imagino que no en todos los lugares. Bueno, sí. Motel de bajo presupuesto no creo que planchen las sábanas. ¿Qué es lo más extraño que han tenido en una sábanas? O en una toalla. Un pepino con un preservativo. Uy. Un pepino. Puras mañas del Chris, güey. Traen sus propios juguetes. Eso es un eco-dildo. Hágame el favor y me respetan. Un plátano. Un plátano. Uy, la gente es maniosa, güey. Está gente rarita. Pero bueno, cada quien... Un plátano. Un plátano. Pero ¿de cuánto era? ¿Por ahí de 3,000? Oye, ¿cuánto? Sí, porque también depende, ¿no? Sí, obvio. Si es un banano es más normal. Bueno, sí. Un bananito... Una yush. Una yush. Y qué, ¿eso lo botaron o lo usaron para... Para hacer la sopa. Para la sopa, ¿no? Comía es comía. Ush. Esta está... ¿Y columpio? ¿En verdad que aquí había columpio? ¿Sí me pudo sentar acá? Sí, me está la pata. Me está la pata. Usted se puede sentar donde quiera. Ah, está sentado así. Estilero el Chris. ¿Eso es un paracaídas? Está bien. No, señora, no alista. De nada así, quieto ahí. Quieto ahí. Hola. ¡Ventú, va! ¡Ay, gracias! ¡Ay, no! ¡Vish, no! ¡Afero! ¿Sí estás contento, hijo? ¡Claro! ¡Gracias, papi! ¡Gracias, papi! ¡Me estoy divirtiendo mucho! Ahorita le voy a pedir otro regalo. Oiga, qué interesante esto, oigan, ¿no? Yo nunca había visto esto, o sea... ¿Y eso resiste, digamos, dos personas? Sí, está por ahí a 200 kilos. ¡Ush, claro! Las 50 sombras del Chris, mire, bro. Las 50 sombras del Sin Límites. ¿Quién se va a amarrar? ¡Ah, sí, vean! ¡Venga, amarrémoslo! Aquí toca convertir a Tomás. Amarra a ese muchacho, por favor. Me he portado muy mal. Te has portado muy mal. No sé si no le encuentro lógica a este, güey. Lo que yo puedo ver... Es que esto es para asesinos. Es que toca quitar esto y ponerlo acá. Y ahí usted se amarra. ¡Venga! Ah, no, qué broma, Román. El Chris es todo un experto, sí. Pero de espaldas no, bro. ¿Cómo de espaldas? ¿No toca de espaldas? No, papi. Es que a él no le gusta por el... Por Detroit. A ver, a ver. ¡Uy, claro! Pero esto falta... ¡Uy, bro! ¡Uy, sí, hoy! Sí, porque también tiene para meter los pies. ¿Ah, sí? Sí, horror. ¿Por qué no tendría gracia de estar ahí parado? Yo no sé. Pues yo creo que sí, además. O sea, yo siento que quedaría más chimba, pero dándole la espalda a uno. Y usted ahí queda sometido. Yo creo que depende. Si le gusta por Detroit, pues sí. Bueno... Me lo puedes desamarrar, bro. Ya no va a risa, bro. ¿Y en la cama también hay esposas? Sí, en la habitación. Y se ve el espejo, ¿no? Qué chimba. No, se ve la habitación, ¿no? Está re bonita. Está severa, está severa. Sí, esta tiene esposas en la parte de abajo. Ajá, sí. También las tiene. Ajá, sí. Y arriba. Uy, esta está buena. Bueno, ahí se queda crucificado. Crucificado. O sea, estas dos son para las manos. Y estas para los pies. Dos, trece, está aliado, trece. ¿Cuánto vale esta? Esta está más chiquita, debe ser más barata, ¿cierto? Pero es una habitación con jacuzzi, 120 al rato. Y con mi código de descuento, les queda en 119 mil 900, muchachos. O sea, el código de descuento, Chris Inlimited, para venir al motel. Claro, este está severo. Pero este baño está re grande. Este es como lo mismo, está justo enfrente. También tiene sus cabañitas. Quiero que vean esta habitación, vean. Vean esta vaina tan grande, güey. Uy, pero es que esto es más grande que mi casa. Esto es un apartamento, güey. Sí, sin cocina, sin cocina. ¡Qué guay, qué guay! Vean esta vaina tan gigantesca. Para la delirio acaba de hablar de nuestros sentimientos, ¿no? Uy, sí, aquí tocas de hacer reuniones, ¿no? Sí, eso es como para hartas personas. Obvio. ¿Cómo es para que hagamos una convivencia del canal acá, muchachos? ¿Quién copea? Vean este jacuzzi, esto parece una piscina. 30 personas son permitidas que entren. ¿Y cuánto vale? 30. Los pago, muchachos. Sí, obvio. Aquí es para como grabar películas. ¿Y es cuánto tiempo? Cinco horas. O tres millones seiscientos la amanecida. En cinco horas hace cero, hace agito. Claro. Parce, pero vean, hay varias duchas. Estos son los baños, las tazas y eso. Y el sauna, vean. También hay sauna. Pero no, está re grande, ¿no? Muy gomelo esto. No, esto ya está muy... ¿Qué es lo más chistoso que le ha pasado en un hotel? No, bro, yo soy virgen. No, uy, una vez me enfermé, maluco. Sí, pero... ¿Qué es lo más chistoso que le ha pasado en un hotel? Pues como dolor de pancita, bro. Lele panchita. Ah, usted fue el que dejó la pared cargada. Sí, el techo. Ah, ok. No, no, pues me aguanté, me aguanté todo el tiempo y... Mal. Fue una noche muy mala para mí. Uy. Yo he entrado pocas veces y la verdad nada. Nada del otro mundo. Todo muy normal. Yo creo que a mí lo más raro que me ha pasado... Fue cuando entró con una mujer. Re raro, güey. No, la verdad lo más raro que ha pasado de pronto... Que ya lo último no se me paró. Pero de resto... Pero al menos sí se pudo hacer una vez. Uy, ¿una vez, bro? Sí. No era ni bien, güey. Ya está muy alargada, año. Bueno, esta habitación, ¿cada cuánto la usan? Una vez al día. ¿Una vez al día? Pero vienen 30 personas hoy en el... No, los grupos más que todos se manejan... Se manejan, no, ingresan como en la noche, como a la madrugada, después de la tarde. ¿Y por ahí cuántos personas así normalmente vienen? De seis a veintidós. ¿Cuál fue la última vez que vinieron? ¿Ayer? ¿Antier? ¿Antier? ¿Ocho. ¿Ocho y cuánto pagaron? Novecientos cincuenta. ¿Fue un rato? No, una amanecida. ¿Una amanecida? Oiga, pero no sale caro. Pero sí está loquito, está... Eso está loquito. Uno no creería que hay tantas personas que hagan eso, ¿no? La mayoría no es que lleguen de una a tener sexo. Dos moteles como en la ciudad son como para ir a tener relaciones sexuales, pero los moteles como en un pueblito... Uy, la premisa, güey. Es que no han pillado que los moteles... No, no, no. Es que usted no lo deja acabar a uno, a mí no va a desprecer. No, pero los moteles de los pueblitos son como para gente que viaja y quiere conseguir como algo económico para dormir esa noche. Sí. Uy, como así que tiene en la cama. Uy, vea este. Muchachos, ¿este también lo acabaron de entregar? Aquí sí, si no fue a hacer negocios o a hablar, algo. Pero vean, muy decentes, a lo bien muy acomedidos. Les ocuparon la china. Sí la dejaron sucia, pero pues normal, ¿no? La mataron. Ah, la primera vez. La mataron. Uy, bueno, rea. Mataron un inocente. Con razón no hicieron nada. Ah, si los demás se sintieron mal, no, pues. Con sangre, pero tenemos la cama. Bueno, eso pasa, ¿sabes? Si yo también... Si dejara la toalla untada de sangre... Uy, gonorrea. Si dejara la toalla untada de sangre, yo también tendería la cama. Bueno, otra escena del crimen. CSI Restrepo. Vamos a ver la escena del crimen. ¿Qué clase de hiperácido es este? ¿Qué tendrá dentro de esa bolsita de globo? Debe tener leche con un salón. Aquí hubo un asesinato. Mataron a alguien con puñaladas de carne. Perry, conclusiones, Andrés. Pues la verdad, este motel está bastante lujoso. Yo nunca había entrado a ese motel como tan chimba. Está áspero, está áspero. El trabajo es duro. Más por todo lo que tienen que limpiar, porque hay gente muy sucia. Pero bien, bien, chévere. Bueno, muchachos. De verdad, qué chimba de video. Me gustó el resto trabajar acá un día. O bueno, mostrarles también cómo es la vuelta de estar acá un día en este motel. Que en serio, severo motel, weón. En serio, súper recomendadísimo. Si quieren hacer un privadito también, vean ese apartamento en el que estuvimos. En realidad es para eso. En realidad nos dijeron que era prácticamente para eso. Espero les haya gustado el video. Recuerden suscribirse si les gustó, muchachos. Suscribirse al canal de acá de los parceros, weón. Del crazy, weón. Qué chimba tenerte en el canal, Perry. Muchas gracias por la invitación, qué chimba. No, Perry, severo que hayas venido, weón. A lo bien. Y nada. ¿Ya no me dices eso? A ti no, porque tú ya eres parte de mí, weón. Tú eres parte de este canal. Yo voy a ponérselo sobre. Gracias por ver el video y nos estaremos pillando en una próxima ocasión. ¿Listo? Buena. Cuídense mucho.